Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Siempre feliz! Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. ¡Siempre feliz! 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 Música 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 A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Música 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 La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula, con sus finos dientes, le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!